hola hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de plantas versus zombies 2 hoy con un nuevo reto en el antiguo egipto día 20 debemos sobrevivir protegiendo las plantas en peligro entonces vamos a entender bueno aquí voy a utilizar el pirasol las dos plantas que siempre usamos para proteger las plantas en peligro voy a usar aboncho y ya no es y para atacar bueno ya tengo que defenderme contra el señor de la antorcha ya tengo que defenderme de cabeza y cubo y voy a elegir esto para defenderme del del camello y tal vez usemos esta adicional esta adicional amigos vamos no 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 vamos Bueno, me lo vamos a bastante bien, pero creo que nuestra satélite se le puede venir una horda. Se le puede venir una horda. Vamos a utilizar el sábio para poder hacer las espadas para poder hacer las espadas. se va a ver no se va a andar ya va a estar ya va a estar , así va a estar con la mano ya tengo voy a estar bien cargando más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!